Vivo, con una agrupación que es una adicción a la música, la lleva en las venas, en las venas, conformado con músicos de renombre y una carrera impecable, impecable, el amor, la pasión, la adicción a la música, los hombres para llevar a su público, lo mejor de la música norteña, prepárense para cantar y bailar, los mejores éxitos que te llegan al corazón, al corazón, llega a este escenario, la agrupación que sin duda, hará que sientan la adicción por su música, la agrupación, la agrupación, la agrupación, la agrupación. Hola, buena noche, buena noche Queremos escuchar un fuerte aplauso y la bulla para los novios Venga